Situación preocupante en México en relación a los casos COVID-19. ¿Sabía usted que recientemente la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, habría recomendado seguir usando mascarillas? ¿Por qué la institución habría indicado ello? ¿Qué es lo que estaría pasando en México con respecto a COVID-19? ¿México estaría en riesgo de una nueva ola de contagios? ¿Qué dicen los expertos y especialistas en relación a ello? En una reciente publicación de este 31 de julio de 2023, la UNAM habría indicado que en México debería seguir usándose mascarilla. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, recomienda a sus alumnos volver a usar mascarillas. Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que si bien es cierto, la emergencia sanitaria internacional que constituía COVID-19 habría levantado el pasado 5 de mayo de 2023 por la OMS, es importante mencionar que COVID-19 sigue siendo una amenaza y todavía se seguirían reportando casos, cuadros severos e incluso mortalidad. Sin embargo, una preocupación que se habría dado a conocer en México sería lo indicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En una reciente publicación de este 31 de julio de 2023, la UNAM estaría recomendando a sus alumnos que vuelvan a usar mascarillas por el aumento de casos COVID-19. La universidad estaría alertando que el virus circula ampliamente a nivel comunitario en gran parte del país. De acuerdo con la publicación, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, habría emitido un informe este lunes 31 de julio de 2023, en el que estaba alertando sobre el incremento acelerado de los casos positivos de COVID-19. Aunque los indicadores en número de hospitalizaciones, defunciones y variantes virales se mantienen sin grandes cambios, el aumento en el número de contagios habría conllevado a recomendar a sus alumnos el uso de mascarilla, sobre todo en espacios cerrados y con mucha gente. El anuncio llega en un momento complicado y de grandes movimientos de población por las vacaciones, tanto mexicanos que se mueven por el país como extranjeros que vienen a disfrutar de las playas nacionales. El sistema de vigilancia epidemiológica, encargado de medir la incidencia de estas y otras enfermedades, habría registrado 1,597 casos de COVID-19 en la penúltima semana del mes de julio, la última sobre la que se tienen datos. La semana anterior, que habría sido la segunda semana, se habrían registrado 3,256, lo que supone un descenso del 50%. El descenso es considerable con respecto al año pasado, en donde para la tercera semana de julio del 2022 se habrían registrado 164,585 casos. En total, en el 2023 se acumula 359,281 casos positivos frente a los 2,685,367 casos que se registraron en el año anterior. Aunque los datos no son alarmantes, la universidad más importante de México recomienda a sus alumnos protegerse con mascarillas en vistas a la vuelta de clases. La institución habría pedido a los jóvenes que al volver a la universidad este 11 de septiembre piensen en los alumnos más vulnerables como aquellos con enfermedades previas que pueden agravarse con el contagio de COVID-19. Por ello, habría recomendado aislamiento a las personas que presentan síntomas de la enfermedad respiratoria como son gripe, catarro, tos, dolor de garganta o fiebre. Las cifras estarían lejos de lo que fue COVID-19 en sus peores épocas, meses después de que haya sido declarada el fin de emergencia epidemiológica. El martes 9 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador habría firmado un decreto que puso fin a la emergencia sanitaria, apenas cuatro días después de que la OMS había hecho lo mismo. México salió de esta crisis reforzado con una tendencia a la baja de contagios. Sin embargo, hoy en día todavía COVID-19 seguiría circulando y todavía constituye una amenaza a tomar en cuenta. Datos importantes que nosotros debemos considerar. Según los datos que habría dado la Universidad Nacional Autónoma de México, es de que los alumnos que vuelvan a clases deberían seguir usando mascarillas, tomando en cuenta que el virus sigue circulando y que todavía las personas vulnerables podrían desarrollar cuadros severos, una medida importante que habría tomado la Universidad con el objetivo de proteger sobre todo a los alumnos vulnerables, los cuales al enfermarse con COVID-19 podrían desarrollar cuadros severos o incluso tener cuadros que puedan conllevar a la muerte. Datos que nosotros debemos conocer. Si bien es cierto, los casos de COVID-19 en México habrían disminuido, es muy importante mencionar que el virus sigue circulando y todavía constituye una amenaza que nosotros debemos tomar en cuenta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, habría dispuesto una medida importante a conocer. Según la publicación de este 31 de julio de 2013, la UNAM estaría recomendando que los alumnos vuelvan a usar mascarilla por el aumento de casos COVID-19. La universidad estaría alertando que el virus circula ampliamente a nivel comunitario en gran parte del país. La Universidad Nacional Autónoma de México habría emitido este comunicado este lunes 31 de julio de 2023, en donde alertaba que los casos positivos de COVID-19 estarían circulando de manera amplia. Es importante mencionar que aunque los indicadores en cuanto a hospitalización, defunciones y variantes del coronavirus serían estables, ello no significa que el virus siga siendo una amenaza. El anuncio llegaría en un momento complicado debido a los grandes movimientos de la población por vacaciones. Según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, se habría mencionado que en la última semana de julio se han reportado 1.597 casos de COVID-19. Una cifra menor a la que fue una semana anterior, en donde se registraron 3.256 casos de COVID-19. Si bien es cierto, existe una disminución en cuanto al número de contagios COVID-19, los expertos en la Universidad Autónoma de México indicarían que como el virus sigue siendo una amenaza, sobre todo los alumnos vulnerables podrían desarrollar cuadros severos. UNAM estaría dando la recomendación que los alumnos sigan usando mascarillas dada la circulación amplia que tendría el virus entre la población. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.